Tú estás llorando mi amor Se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables Sé que esto terminaba De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no quererte Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me suelen decir Que todo ha sido una lástima Los dos fuimos culpables Sé que esto terminaba De la forma más cruel Los dos tan presumidos Los dos tan presumidos Que todo ha sido una lástima Que lástima Que lástima Que todo ha sido una 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 lástima Gracias.